hola hola bienvenido a mi canal yo soy álvaro parra y esto es gana dinero con kindle hoy vamos a ver cómo promocionar un libro de amazon utilizando los grupos de facebook esta es una forma fácil y gratuita de promocionar nuestros libros como lo vamos a ver a continuación suscríbete a este canal y dale clic a la campanita para que recibas un correo cada vez que subamos un nuevo vídeo lo primero que debemos tener es una cuenta en facebook por supuesto luego nos dirigimos al buscador y ahí vamos a colocar el tema vamos a suponer que estoy escribiendo una novela de vampiros ahí voy a poner vampiros o a lo mejor estoy escribiendo un libro de extraterrestres o de ovnis a poner ovni y la idea es buscar los grupos aquí vemos los resultados de todo hay varios grupos 92 mil personas 25 mil personas 86 mil personas estos tres ahora sí nos vamos aquí en el superior hasta donde dicen grupos los resultados se van a filtrar y sólo nos van a aparecer los grupos son bastante entonces qué es lo que sucede aquí aquí podemos ver 10 mil miembros en este grupo contacto 883 miembros bueno 283 miembros 227 8.6 mil miembros en este grupo 9,4 mil miembros solicitud enviada 2,2 mil miembros en este grupo 244 mil miembros en este grupo algunos grupos cuando uno se une le hacen a uno algunas preguntas está dispuesto en la medida de tus posibilidades a hacer que este grupo tenga el mejor material en el que existe por supuesto luego viene ese amable, cordial, no hagan bullying, respete la privacidad, no publique spam no se permite la autopromoción, el spam ni los enlaces irrelevantes todo lo que dice es que hay que hablar con los administradores y pedirle el permiso para uno publicar en el caso de que publicaste tu libro decirles que es relevante que tiene que ver con la página y que si ellos lo pueden respaldar y así publicarlo lo recomendable es que antes uno pueda publicar pedazos del libro o escribir artículos sobre el tema y darse a conocer en el grupo antes de decirles que estás preparando un libro que lo vas a publicar y que ya se van aquí y eventualmente les avisas cuando el libro ya esté en venta ya tenemos cerca de 300 mil personas que se van a enterar de lo que nosotros queramos decir siempre y cuando tenga que ver con la temática del grupo en específico hay unos con 162 miembros son grupos pequeños yo no los tomo en cuenta 17 mil miembros ya cuando tiene más de mil este también puede ser porque uno lo que va a hacer al final es publicar el mismo artículo la misma promoción de tu libro anunciando que lo acabas de publicar si estás haciendo una promoción gratis también puedes anunciar allí la fecha de la promoción gratis o si simplemente quieres promocionarlo para que la gente lo pueda comprar puedes utilizar este sistema si piensas publicar un libro en Amazon y requieres de algún tipo de servicio editorial o asesoría no dudes en consultarme a través de mi sitio web edicionesdelaparra.com suscríbete a este canal y dale click a la campanita para que recibas un correo cada vez que subamos un nuevo video suscríbete a este canal